Hola, muy pero muy muy buenas tardes para vos, para ustedes, para todos, todes, los que me están mirando del otro lado de su celular, de sus pantallas, muy pero muy buenas tardes, ahora estamos, están, estés en otra entrega del noticiario del conurbano profundo que te trae temas que te van a hacer Tornar los dedos, esto es Ari TV, para todo mi querido conurbano sur, bueno, hoy vamos a tocar un tema fuerte, no solo a nivel discursivo, sino a nivel de colectivos sociales Hoy voy a tocar el enfrentamiento discursivo, pero no el enfrentamiento, sino el fogoneo discursivo de redes sociales contra el colectivo LGTBQ Cómo ciertos colectivos sociales utilizan las redes, principalmente Facebook y otras redes, haciendo circular ciertas publicaciones en rechazo a otros colectivos sociales Y cómo eso se va retroalimentando mutuamente, concepciones negativas de uno, concepciones negativas de otro, pero la imagen como un arma ¿Ustedes escucharon hablar de la frase que dice, una imagen vale más que mil palabras? Bueno señores, este es el caso donde la imagen vale más que un país, vale más que tu vida, me atrevería a decir que vale más que Dios en este contexto La imagen se vuelve una lanza, bueno, comenzamos Hace dos semanas, el 28 de junio, se celebró el día del orgullo gay, o sea, toda esa semana, que fue la semana del 28 La comunidad LGTBQ en Argentina, festejó, pero no fueron al obelisco ni nada de esos lugares Por el hecho del aislamiento debido a la pandemia que está viviendo todo el mundo en COVID-19 Pero mediante las redes sociales demostraron al resto de los ciudadanos y entre ellos mismos, festejaron su día Un día muy aclamado, muy luchado por esta comunidad, este colectivo social Como todo colectivo social que estuvo marginado y sigue siendo marginado Tiene enfrentamientos constantes, físicos, a palabra, con otros colectivos En este caso hubo un enfrentamiento de un colectivo social que es muy conocido Que es un colectivo social que ha dado muchísimo por el país Que nos sigue enseñando el valor de la idea de patria Contra el colectivo social de los veteranos de guerra, de Malvinas Un hecho poco agraciado Que se produjo De una bandera argentina Que la iban a colocar al lado de una bandera del orgullo Que los colores significan las identidades sexuales, transexuales, gay, lesbianas Y otras identidades sexuales Generó una polémica En muchos casos hubo heridos Porque los veteranos No querían que la bandera argentina estuviera al lado O fuese reemplazada por la bandera LGTBQ Ni siquiera por un día Y eso llevó a un enfrentamiento discursivo que se trasladó en las redes Vos toda esa semana Después de los hechos poco agraciados Palabras como P, G, retrógrado, arcaico Era un bombardeo de los dos lados Que a la vez las imágenes los retroalimentaban Ojo, no digo esto ni criticando al uno ni criticando al otro Solo estoy tratando de entender Como dos colectivos sociales Se dieron tanto, se pegaron tanto, tanto, tanto Y los dos son fundamentales para el país Los dos son fundamentales culturalmente Porque los dos son generaciones Los veteranos de guerra Son generaciones que fueron a la guerra por el país Y que han enseñado mucho el valor de la patria El amor al otro El respeto por el compañero Y en colectivo LGTBQ Nos enseñó El derecho a la identidad El derecho a que a vos No sos una cosa No sos una clasificación A vos no te define Ni tu barba Ni tus anteojos Ni una característica Ni siquiera tus genitales Sea femenino o masculino A vos te define tu identidad Como vos te auto percibís No como te perciben los demás Como vos sos individualmente Y como muchas veces Esa identificación No es bien vista por la sociedad Y la sociedad te margina Bueno Acá Les mostraré esto que encontré En esa misma semana Lo acerco un poquito Por ejemplo Esta persona Que hizo este meme Es de 300 ¿Qué dice? Como pueden observar Tiene una concepción bastante De la guerra fría Y comparo a la comunidad LGBT Con imperialistas Anti-argentinos Y usó como ejemplo Metafórico Que le da un poco de gracia A esta imagen un poco polémica A Jerjes Un personaje de 300 Una especie de dios griego Con algunas gesticulaciones Poco masculinas Contra Leónidas Que representa una cuestión Bastante masculina Y acá dice El meme Se pone a favor De Del lado de los veteranos De guerra Criticando Y acusando Que el colectivo LGTBQ Quiere imponer Esas ideas ¿Qué vieron en esta imagen? Pónganse a analizar El uso de colores El uso de las palabras Puntualmente Elegidas Para la ocasión Para retroalimentar Y seguir Alimentando esta pelea Que desde el punto de vista Deja mucho que decía Porque demuestra Que como sociedad No hemos madurado Pero ni un poquito Nada Por ejemplo Se los voy a leer Dice Está Coca-Cola NBA Apple Y muchas redes sociales Todas con colores De la bandera Del orgullo Algunas Tienen Algunos colores Parecidos Pero siempre Criticando al LGTBQ O sea Realizando Esta Ofensiva Discursiva Como le podemos llamar O crítica fuerte Dice Veterano de guerra Vean eso Será un problema ¿A qué me refiero con esto? Vos ves como se van peleando Mediante discursos Solo necesito que te arrodilles Bien Listo Y el veterano de guerra Vean Eso era un problema Este meme O imagen Que es de la corriente Línea nacional Que debe ser un grupo No político Ni de los veteranos Debe ser algún simpatizante Que se crea un meme Porque hoy en día Los memes Hasta Personas comunes Terminaron siendo memes Ha usado Esta pequeña Ha usado Estratégicamente Esto para generar Un contradiscurso Y retroalimentando El rechazo De los dos lados Porque cuando vos pones esto No querés ayudar Querés imponer Acusas al otro De querer imponer Cuando Parece que más Querés imponer vos ¿Cómo se trasladó Esta discusión Esta discrepancia Que se pudo haber Arreglado Tranquilamente Desde mi humilde opinión Ojo Vuelvo a repetir No les quiero imponer Quiero que Comprendan No entender Porque entender Es engañoso Cuando vos Te dice alguien Que entiendas La persona que te dice Te entiendo No le interesa Cuando una persona Te dice Y te mira Te dice Te comprendo Eso Quiero que comprendan Cómo es esto Cómo los discursos De odio Racismo Desprecio Siguen calando Hondo En nuestra sociedad Y cómo la sociedad Misma se va Reconstruyendo En base a estos discursos Seguimos rodeados De discursos En este caso Una pelea Para mí Poco agraciada Y poco feliz Entre dos colectivos Sociales notables A los que respeto Se trasladó A las redes sociales Y se transformó En odio Porque ambas Son generaciones Increíbles A los veteranos De guerra A los muchachos Muchachas Muchachas Del colectivo LGTBQ A los dos Colectivos sociales Son increíbles Y se los admira Porque los dos Son generaciones Que cambiaron La historia De nosotros Los veteranos Porque pelearon En una guerra Y nos enseñaron Que más allá De querer O amar a la patria La idea De compañerismo De querer A tu familia De luchar Por un ideal Y el colectivo LGTBQ Que nos sigue enseñando El derecho A la identidad El derecho A ser como Como te auto-percibís El derecho A que te reconozcan Que no te cosifiquen Ni que te califiquen Ni nada El derecho A tener derechos Si ustedes vieran Como los veo yo Realmente son increíbles Fascinantes Admirables Como quieran Que los llamen Pero son Increíbles Y traje este meme Para mostrarles Cómo es el odio Cómo estos discursos Calan hondo Involuntariamente Porque capaz La persona Que hizo este meme No es culpable Porque todos Podemos hacer memes Hacer memes Involuntariamente Capaz Es como decir Una palabra burda O fuerte Capaz No lo hizo Con mala intención Pero como está Todo planteado Todo estipulado Vos te das cuenta Que está hecho Únicamente Para generar discrepancia Y que no haya Una conciliación Capaz Sea ahora De que De que Las generaciones Argentinas Y hablo Desde Mi humilde opinión Voy a repetir Como comunicador Porque los comunicadores No tenemos La última palabra Solo damos Una opinión Algunos dan Un consejo Otros Creen que se la saben Todas Y no es así Capaz Y ahora Que las generaciones Las generaciones Posteriores Y las Pre Anteriores O anteriores Se sienten A dialogar A hablar Capaz Nos hace falta Eso Nos hace falta Escuchar al otro No hablar No hablar En el sentido Escuchar Escuchar O hablar Para repetir O no hablar O mirarnos Nos hace falta Capaz ser más humanos Nos hace falta No hacer autocrítica Porque cuando A usted dice Una persona ¿Y qué autocrítica Te haces? Si yo les preguntara A los dos colectivos Sociales A los veteranos De Malvinas Y a la comunidad LGTBQ ¿Qué autocrítica Se hacen De esos hechos Que ocurrieron? Los hechos De la bandera Yo no les estoy Preguntando De una manera Coherente Yo les estoy Imponiendo A los dos Yo quiero Que ellos Me den Aunque suene Burdo Yo les estoy Imponiendo Que ellos Me digan Lo que yo Quiero escuchar Capaz Casi ahora De hablar De escucharnos Pero Hablar lo que Se quiere decir No lo que Quieren Otros que Escuchemos Y que digamos Bueno Esto fue AreTV En otra Gran entrega Gran Pero no Gran Por el hecho De que Es una Una cuestión Magnificencia Gente Si no Grande Grande ¿Saben por qué? Porque hay voces Porque se trata De tocar temas Que acompañan A la ciudadanía Que son De nuestro Día a día Capaz No sean Tan relevantes Ni tan importantes Pero se tratan De tocar temas Que lleguen Y en tal caso Dejan una reflexión Y lo vuelvo A repetir Una vez más Capaz Casi ahora De no decir Lo que se quiere Escuchar Ni escuchar Lo que se quiere decir Capaz Casi ahora De que Por primera vez No digo Por primera vez Después De varios Tiempos De democracia De empezar De reconciliarnos Pero no Reconciliarse La democracia Ni los partidos Políticos Ni nada Sino Reconciliarse Con generaciones Colectivos Sociales Sería maravilloso Cuando termine Esta pandemia Que el 28 de junio Los veteranos De Malvinas Y miembros De la comunidad LGTBQ Aunque sea Alcen En un másting La bandera Argentina Y la bandera LGTBQ O la bandera LGTBQ Y la bandera Argentina Porque son iguales Son iguales Porque por el hecho De ser argentinos Son hijos Son padres Son hermanos Son los que queremos Día a día Los que escuchamos Y este discurso Que yo encontré Este es un ejemplo De una sociedad Dividida Pero dividida Mal Es racista Fomenta disturbios Fomenta ideas Puede generar líos Sí Pero No hay mejor prueba De que la sociedad Los colectivos Están divididos Que esto Y Los hechos Ocurridos Lamentablemente Con la cuestión De las banderas Tanto de los veteranos La bandera argentina Como la del LGTBQ Hace dos semanas Bueno Esto fue Ari TV Les mando Un abrazo grande Y Que tengan Una excelente semana Y Un humilde abrazo A los Veteranos de Malvinas Y a la comunidad LGTBQ Para los dos Colectivos sociales Que vuelvo a repetir Son colectivos Fundamentales Para la sociedad Para la sociedad Porque los dos Hicieron y siguen Haciendo historia Siguen haciendo historia Sigan haciéndola Porque no hay nada más Extraordinario Que la historia Y de la historia Se aprende Y se aprende mucho Bueno Abrazo grande Les mando Un gran Abrazo A ustedes A vos Que me estuvieron mirando Un abrazo grande Y Que Dios Este con ustedes A los que son católicos A los que no son católicos Que su familia Este con ustedes A los que Bueno En definitiva A todos Un fuerte Abrazo Y un codazo grande Porque besos No Porque Con esto de la cuarentena Cambio casi todas las costumbres Les mando un abrazo grande De mi querido Conurbano Sur Y esto fue Ari TV Para todo el mundo Para Esteban Echeverría Y el Conurbano Sur Y donde quiera que me miren Un fuerte Abrazo grande Chao